Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11.30am, radionacional.com.uy para el mundo. ¿Seguimos? Bueno, ahora sí. Seguimos por CX30 Radio Nacional, les decía, 11.30am, radionacional.com.uy para el mundo, 093-829-272 es nuestro número de contacto. Y estamos tratando hoy temas vinculados a la justicia. Hablamos hace un ratito con el doctor Raúl Menéndez respecto a la justicia de menores en este caso y temas vinculados a la tenencia, vinculados en definitiva a los deberes inherentes a la patria potestad, al régimen de familia que plantea nuestra constitución y también nuestros códigos, el código de la infancia. Vamos a hablar ahora también de justicia, pero con el periodista e investigador Álvaro Alfonso y está relacionado este tema de la justicia con lo que él publica en su último libro, Operación Verdad, y tiene que ver con una ley que Uruguay promulgó, sancionó, que fue la ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado. ¿Qué significa esa ley? Estamos hablando hoy de justicia y ustedes entenderán que precisamente la justicia es la consagración, si vos querés, la consagración del Estado de Derecho, la consagración final. Si hay justicia de acuerdo a los mandatos constitucionales, de acuerdo al orden jurídico que responde a esa constitución, hay Estado de Derecho y por ende hay democracia, la democracia que concibe nuestra constitución. La democracia representativa, la democracia que se fundamenta en una estructura republicana, en un sistema republicano de gobierno, separación de poderes, principio de igualdad, principio de legalidad, principios como el de certeza jurídica. ¿Y qué pasó en Uruguay donde el Estado de Derecho se rompió? Se interrumpieron las instituciones democráticas. ¿Y por qué se interrumpieron? Se interrumpieron adoptando medidas o adoptando prescripciones que la constitución establece en la defensa de nuestra nación y de nuestra soberanía, si acaso se ve atacada por fuerzas extranjeras, o se ve en un inminente peligro de una gran conmoción interna, una guerra civil, por ejemplo, que muchas veces está relacionada con ataques desde el exterior. Eso fue sucediendo en aquellos años 60, en la década del 60, atravesándola y atravesando luego la década del 70, al extremo de que la sociedad uruguaya experimentaba una situación de inestabilidad muy profunda que llega precisamente a desestabilizar el sistema político de nuestro país. Estamos hablando de comandos terroristas. Llamados sediciosos de parte de la dictadura, comandos subversivos que buscaban alterar el orden público y pretendían, por el camino de las armas, en aquella estrategia de guerra de guerrillas, de guerras suburbanas y de guerras urbanas, obtener el poder del Estado. ¿Y para qué? ¿Para qué desestabilizar las democracias de aquel entonces y obtener el poder del Estado? Para instalar, lamentada, la organizada revolución socialista que se planteaba en aquella Guerra Fría, en aquellos años, ya 50, 60, 70, desde la Unión Soviética, en connivencia con Cuba, que había sido el país que lograba esa revolución socialista a partir del año 59. Cuba era el faro para muchas mentalidades de aquel entonces que estaban encendidas en esas ideas revolucionarias marxistas, leninistas, que planteaban la emancipación, o si vos querés, esa mentalidad mesiánica y prácticamente religiosa de ir a una sociedad redimida, salvada, emancipada del yugo o de la esclavitud del capitalismo. Fíjense cuál es el núcleo de esas ideas que llevaron a organizaciones complejas, militares, espionajes, contraespionajes, atentados. Esos comandos terroristas mataron, torturaron, planificaban, como lo vemos en un video de Lucía Topolansky, ella misma confesando abiertamente cómo seleccionaban a sus víctimas, cómo preparaban las armas y decidían a quiénes iban a matar, secuestraron, cometieron un montón de delitos que hoy serían todos esos delitos considerados delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se da entonces esa ruptura de las instituciones democráticas, tenemos un proceso cívico-militar, tenemos luego lo que se llamó una dictadura militar, porque tiene determinadas características de dictadura, pero técnicamente era un régimen de decepción que la Constitución prevé, y bajo una ley que cobijó esos actos que era la ley de seguridad pública. A posteriori, nuestro país, devuelto a la democracia, retoma el Estado de Derecho, recupera el Estado de Derecho, y legisla una ley que le otorga la amnistía directa, general, a todos aquellos terroristas sediciosos que estaban en juicio, en trámites de juicio, o presos, quedaron liberados, y a su vez, también se planteó una reparación patrimonial. ¿Qué pasaba con los militares? Los militares no se acogían a esa ley, se planteaba que no iban a ir a la justicia, y empiezan los problemas, Sanguinetti empieza a conversar con Héctor Luisi, un jurista eminente, le plantea a Juan Raúl Ferreira, el hijo de Wilson Ferreira Aldunate, que quería hablar con su papá, para buscar una solución respecto a aquellos militares, y la solución fue una ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado. ¿Está con nosotros ya, Álvaro Alfonso? Bienvenido, Álvaro. Buen día. Buen día, Álvaro. Bueno, traté de hacer una introducción lo más breve y resumida posible de ese contexto, ¿no? Y ahí aparece la ley de caducidad. Está todo esto en tu libro, ¿eh? Mirá que no me hago el crack. Yo estoy siguiendo acá lo que tú vas explicando. Impresionante, ¿no? Tú vas fechando acá, por ejemplo, en el libro Operación Verdad, 16 de diciembre de 1986, Sanguinetti se comunicó telefónicamente con Wilson Ferreira Aldunate. Después tenés 17 de diciembre de 1986, el tiempo apremiaba, pasadas las 8 de la mañana, se encontraron el vicepresidente de la República, Enrique Tarigo, el ministro del Interior, Antonio Marquesano, y Ferreira Aldunate. 18 de diciembre de 1986, Wilson reclama la Operación Verdad. Mirá lo que le da el título a tu libro. El vicepresidente de la República, Enrique Tarigo, dijo públicamente que no habría acatamiento al poder civil de parte de los militares, no concurrirían a declarar ante la justicia civil, por lo que efectivamente se generaría una crisis institucional. Horas antes, Regalda Aldunate, en nombre del Partido Nacional, había solicitado que el gobierno debía expresarse públicamente, narrando al país los acontecimientos, la denominó Operación Verdad. Y sigue, ¿no? Esto. Sí, esa reunión no solo participó Ferreira Aldunate para realizar el pedido, sino también los cuatro referentes de los, en ese momento, sectores del Partido Nacional. Es decir, el entonces senador Alberto Sumarán, por el Movimiento por la Patria, recordemos que Ferreira Aldunate, si bien era de por la patria, el presidente, el directorio, Carlos Julio Pereira, por el Movimiento Nacional de Rocha, Dardo Ortiz, en aquel momento por el herrerismo, y bueno, y Luis Alberto Lacalle Herrera, también por el grupo que había formado, que finalmente para la elección confluye junto a Ortiz para llegar a la presidencia de la República en 1990. Esa reunión fue entre esos cinco dirigentes del Partido Nacional donde se plantea eso que tú allí mencionas y que pocas horas después lo expresa el doctor Tarigo, aunque inicialmente se le había pedido a los ministros del Interior, Antonio Marquesano, en aquel entonces, y al ministro de Defensa Nacional, Juan Vicente Chiarino, que fueron quienes los encargados de llevar adelante el pronunciamiento del gobierno al respecto. De todas formas, en esas horas también hubo una reunión entre... Ferreira Aldunate concurrió sin haber acordado reunión ni nada por el estilo, concurrió directamente a golpear la puerta al Comando General del Ejército para hablar con el Teniente General Medina, y bueno, y en el libro está el relato de la conversación que creo que es muy interesante, que si lo tenés adelante lo podés dar a conocer al su oyente, porque creo que grafica mucho cuál era la situación en ese momento de una y otra parte, y la postura de Medina, y hacia uno u otro lado. Sabés que acá no lo tengo ahora a mano, ¿tú te acordás dónde, en qué página más o menos? Acá, diálogo... No, 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 es el... Cuando tú mencionaste el 18... Acá después, acá dice... Porque, mirá que interesante esto también, ¿no? Hasta acá no se sabía cómo resolver el tema, no sabían qué hacer. Ferreira Aldunate solicitó que se pusiera en conocimiento de la Nación el desacato de los militares. Fíjense hasta dónde llegaba la situación. Lo que vulneraba la estabilidad de la República. Y al día siguiente, en la sesión del directorio, Wilson hizo los siguientes comentarios sobre el pedido que efectuó el gobierno. Después, 19 de diciembre de 1986, dice, eran las 11 y 30, la Sala Verde del Palacio Legislativo estaba repleta de bote a bote, en su recinto había más de 50 personas. Esa fue la primera... A ver, te quiero decir algo, esa fue la primera reunión del directorio donde ya se... Bueno, ya se piensa en el tema de una ley que finalmente fue la ley de caducidad y si hay diversos pronunciamientos de los dirigentes del Partido Nacional que son muy fuertes en ese momento y posteriormente viene la reunión y en horas de la tarde hay otra sesión del directorio en el cual Ferreira Lunate, antes de esa reunión del directorio, concurre al Comando General de la Armada. Pero Ferreira Lunate allí señala que, apuntando al Frente Amplio, que el Frente Amplio no iba a asumir ninguna responsabilidad porque esa es su razón de ser. Es decir, hay una frase de Ferreira Lunate que le comunica, le dice además que está convencido que el presidente de la República, Julio María Sanguinetti, va a poner en juego su cargo en caso de que haya un desacato. Estaba muy claro que el Partido Nacional tenía que intervenir en esta situación y lo que hasta ese momento no se había dicho era este eventual desacato. Si Ferreira Lunate comunicó al gobierno que si era por un tema de derechos humanos el Partido Nacional, incluso se lo dice a Medina, no refrenda la situación en la conversación con Medina. Si era un tema de derechos humanos el Partido Nacional no dejaría de participar en el tema y dijo que mencionó el tema del pacto del Clunaval aduciendo que, bueno, ya eran cosas que habían pasado y que no había que, si se quiere cobrar cuentas pero sí buscar una solución y que el único partido que la podía. Yo creo que ya en toda esa cabeza Ferreira Lunate ya estaba pensando en que el Partido Nacional sería gobierno en un futuro y que tenía que buscar una solución. Pacificar, pacificar al país. Claro, acá lo encontré el pasaje. Es el 19 de diciembre de 1986, primeras horas de la tarde. Wilson, al parecer, quiso jugar su última carta. Ya estaba convencido de que no había marcha atrás. O sea, las posiciones estaban radicalizadas. Igual fue decidido hasta el Comando General del Ejército, sin previo aviso. No había reunión fijada. Es decir, el tipo se mandó para ahí. No quedaba otra cosa. Se la jugaba. El jefe del Ejército, Teniente General Medina, estaba durmiendo la siesta. Fíjense la situación del país como era. Como un régimen de buenos vecinos. Bueno, voy a hablar ya con el vecino porque a ver si arreglamos esto. Wilson quería saber, de boca de Medina, qué haría con las citaciones semanadas del Poder Judicial. Iban a ser citados, tenían citaciones y los tipos decían, nosotros no vamos a ir y no vamos a comunicar, además, las citaciones a los citados. O sea, que iba un flagrante de sacato. Y que iba a ser el gobierno. Nos iba a manifestar al respecto. No lo iba a hacer. El caudillo nacionalista fue directo al grano. Le preguntó a Medina por el pedido de la justicia. El jefe militar respondió, señor Ferreira, las tengo en la caja fuerte de mi despacho. No las he transmitido. Y lo pongo en conocimiento que no las voy a transmitir. En lo sucesivo, haré lo mismo con todas las que lleguen. Esa fue la respuesta de Medina. Sí, pero hay más en esa conversación que muestra muchas cosas. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, si bien el caudillo nacionalista esperaba la respuesta, no pensó que el comandante del ejército fuera tan crudo. Medina, sin que Wilson atinara a hacer un comentario, refrendó que al día siguiente tenía previsto en la celebración de una ceremonia militar poner en conocimiento su decisión a todos los oficiales. Wilson manifestó que su partido estaba dispuesto a buscar una solución legislativa solamente para atender una crisis institucional. Si no existía el partido nacional, automáticamente desaparecería de escena. Medina reiteró a Ferreira Aldunate un concepto que le había trasladado al presidente Sanguinetti y a la dirigencia política desde hacía más de un año. Siempre en tono muy atento, el jefe militar adujo. Señor Ferreira, no puedo garantizar el control de la gente que tengo bajo mi dependencia. No sé si no me hacen una trastada. La tranquilidad que estoy advirtiendo me tiene preocupado. Puede ser fácilmente la calma que precede la tormenta. Medina confesó a Wilson que insistentemente los oficiales de las Fuerzas Armadas le preguntaban si había alguna solución. El jefe militar repetía, creo que seremos comprendidos. Claro, hay que ponerse en ese lugar, ¿no? Hay que ponerse en ese lugar. Después de todo lo que pasó, que la justicia uruguaya iba a empezar a llamar militares por todos los hechos sucedidos, como les decía, en aquel estado de excepción, en aquel régimen de la ley de seguridad nacional. El caudillo blanco disparó que su partido entendía indispensable una reinserción de los militares en la vida nacional. Pero era necesario reafirmar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Claro, se presentaba esa disyuntiva, ese tránsito, retomaba el país, el Estado de Derecho, retomaba la democracia, se tiene que reinsertar la fuerza militar en esa democracia, pero ¿cómo lo van a hacer saliendo de todo ese proceso anterior? Bueno, y se estaba planteando entonces esta disyuntiva sin la solución aún encontrada, que va a ser la que todos sabemos. El ejército no podía servirle al país si se empeñaba en mantener a los oficiales que tenemos la seguridad como ustedes deshonran al país. Claro, ¿qué ejército podíamos tener si el país le planteaba que era un ejército que había deshonrado al país, que había cometido crímenes, que había cometido crímenes de Estado, que había cometido crímenes comunes, iban a la justicia? Medina respondió que si querían una depuración del ejército, estaba dispuesto a dársela mediante la activación de tribunales de honor, de manera de salvarnos de ese bandidaje que nos ensucia a todos. No sé si te parece seguir. Sí, ahí está. Bueno, posteriormente hay otra reunión del directorio del Partido Nacional, pero ya estaba, digamos, redactada lo que finalmente se terminó aprobando, y que hoy sigue en cuestionamiento, porque ahora en estos días, con la presentación del proyecto de la seguridad social, la reforma a la seguridad social, ya hay amenazas de levantar firmas para hacer un plebiscito por parte del Frente Amplio. Es increíble. Bueno, ¿y qué van a hacer después? Después, si no sale bien, hacen una ley interpretativa, y la gente vota en contra de eso, van a hacer otra ley interpretativa, como hicieron la ley de caducidad. Porque no hay una ley en la historia de la República que tenga más fuerza que la ley de caducidad, y realmente no existe la ley. Y aquí hay responsabilidad, claramente, de la justicia. Porque, a ver, fue votada, ¿les guste o no les guste? Porque nadie me puede decir que el Parlamento votó esta ley por miedo. Claro. ¿No? Claro. Que hubo otras razones, claramente eran otras razones. Empecemos, había un pacto, un aval que venía de antes, y que, bueno, ahora se soslayaba esa situación, porque, ¿qué fue lo que provocó esto? Bueno, ese pacto provocó toda esta situación. Bueno, esa situación había que solucionarla. Claro. Y no olvidemos que había un partido, el Partido Nacional, que no había participado en ese pacto, pero después, si se quiere, indirectamente lo terminó convalidando porque participó en la elección nacional que se realizó en noviembre. Por supuesto. Entonces estaban todos los partidos. Pero ahí hay una cosa que, dice Medina, y que en Vigreterio tiene razón. El Frente Amplio fue a buscar el carnet de bueno ahí, y sabía que después iba a hacer lo que hizo. Iban a seguir ahí. Después que le dieron el carnet, que eran buenos, siguieron adelante con la situación. Y a poco, bueno, se concreta la votación de la ley de caducidad por un parlamento democráticamente electo, porque la gente votó. Tengo acá las cifras, el T. Álvaro. La votación de la ley de caducidad. Quiero decir dos cosas. Sí, quiero decir dos cosas. Si bien no participaron, porque fueron proscriptos, los candidatos de dos partidos, que indudablemente eran los más representativos en ese momento de los partidos, como era Wilson Ferrer, Aldunate, en el Partido Nacional, y el general Liber Sereñi, del Frente Amplio, y que varios miembros, centenares de dirigentes del Partido Comunista, tampoco pudieron integrar sus listas. Hubo una votación para la salida de la democracia, y todo lo que se había criticado antes con los actos institucionales, censurándolos los actos institucionales de la dictadura, finalmente un acto institucional es el que establece que va a haber una elección para volver a la democracia. Una cosa media rara acá, ¿no? Y fíjense además que en todo el proceso de la dictadura lo gobernaron los civiles, y lo que llega al final es un militar, Gregorio Álvarez, aunque unos días antes no querían recibir la banda presidencial de él, y bueno, asumió entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia el doctor Diego Bruno. A Diego Bruno. Y bueno, después viene la primera juntada de firmas, y se hace el plebiscito en abril de 1989, si el referéndum se vota. Bueno, la ciudadanía decidió mantener por amplia mayoría la ley de caducidad. Bueno, se supone que se habría cerrado todo eso, y se daba vuelta la página, más allá, que hay una cosa que debemos decir, y que debemos reafirmar, que es que la ley de caducidad no dejaba sin efecto que se pudiera llegar a la información sobre el tema de los desaparecidos. No dice en ningún lugar eso. No, no. No lo dice. No lo dice también, se puede. Es más, la ley dice que el Poder Ejecutivo tiene que investigar, y bueno, pero acá era localizar los restos de los desaparecidos, pero sin el quién, ¿no? La ley, en el fondo, para que todo el mundo la entienda, es eso, sin el quién. Te damos la información, pero no el quién. Claro. Después pasan más cosas. En el 1900, antes, en 1988, un año antes del plebiscito, la Suprema Corte de Justicia declara constitucional la ley, por mayoría. Bueno, sí, lo hace por mayoría, como ahora hace por mayoría otras cosas, que, bueno, ni más vale ni comentarlas, ¿no? Pero también las hace por mayoría. Bueno, en aquel momento, también, la ley de caducidad fue declarada constitucional. Es decir, que el Estado fue... Después viene esa otra locura de hacer otro... Un plebiscito. Un plebiscito. Un plebiscito con las elecciones. Sí, a los 20 años, por lo menos. A los 20 años. Y, bueno, y otra vez, la ciudadanía ratifica la... Exacto, otra vez. La ciudadanía ratifica la ley otra vez. Claro. El soberano, el cuerpo electoral ratifica. Bueno, sí, ¿y cuál les alcanzó? Con un ingrediente, seguro que no, pero con un ingrediente, si vamos concretamente a las listas, a la votación, había votos de Pedro Bordaberri, Partido Colorado, con la papeleta para derogar la ley. Y hubo muchos del MPP sin la papeleta. ¿No? Sí. Es decir, que la gente no hay acá unos que quieren enterrar todo y otros no, porque eso está muy claro con que estaban votando a uno y que estaban votando a otro, ¿no? Sí, sí, no fue blanco y negro. Eso es la cosa. Claro, el tema de la ley Cados y Ese, hay mucha hipocresía en todo esto. Y después, en el 2009, también, en un proceso muy, muy raro dentro de la justicia, porque si se siguiera no hubiera sido hablando, no sé si es raro, es extraño, se declara inconstitucional la ley de caucidad para determinado caso. Y después, en el 2011, en el caso Gelman, una impugnación por inconstitucionalidad, la fiscalianza. Seguro, pero después, seguro, pero después, en el 2011, por el caso Gelman, por una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado uruguayo no se defendió, porque no se defendió, porque el que estaba no defendió al Estado. jugó en contra del Estado. Seguro, si uno lee el currículum, porque acá parece que en el Uruguay igual va a pasar con la institución de Derechos Humanos, lo más importante son los currículum y después los currículum, cuando uno asume un puesto público, no sirve absolutamente para nada, porque tiene que tener otras condiciones que no lo tiene el currículum. Eso hay que decirlo claramente y así vemos cómo fracasan esta gente que tiene mucho currículum. Y bueno, en este caso, si usted ve el currículum del abogado que tenía que defender al Estado uruguayo, en este caso, y dice, pero este hombre no es para acá, debe ser para un planeta distinto, por todo su legajo, impresionante. Si usted le lee, es una cosa que queda muerta cuando ve todo eso y si se tiene que rendir ante ese señor. Bueno, sin embargo, no pasó y además los testigos que fueron, fueron todos para el mismo lado, ¿no? Bueno, y entonces ahí queda, a través del gobierno Mujica, se decreta que queden todos los casos afuera de la ley de caducidad. Y bueno, y ahí se destapó el partido, después viene la ley interpretativa, que también, también, esa ley, no se había, se intentó en abril y por lo tanto, si querían insistir con derribar la ley, tenían que haber esperado un año, pero no esperaron, lo hicieron en el mismo año. Es decir, que acá ha pasado de todo con esta ley. Recordemos que esta interpretación generó también la renuncia de Euterio Fernández Huidobro como senador del Frente Amplio por estar en contra. Y una de las cosas que dijo, les dijo adentro de la sala y las dijo afuera después, porque también pondremos en tela de juicio esto, que en 1990 el Frente Amplio había llegado al poder, el primer centro de poder, que fue la intendencia por votación popular, por votación de la gente. Y que había ya, en dos oportunidades, en el 2004 y el 2009, lo mismo con llegado al poder. Entonces, ¿aceptamos algunas cosas de las que vota la gente y otras no? Porque acá hubo dos veces que la gente votó la cosa. Y a muchos, de repente, a mí no me gusta el que votó la gente, pero votó. ¿No? No, lógico. Ahora, todos estos plebiscitos que quieren hacer o referéndum, como que quieras llamarlo, según en qué circunstancias se haga, no tienen sentido, porque ya, después de esto que pasó, ¿quién puede creerle? Devaluaron al partido político que no es el resultado. Devaluaron. Si no le sale bien la votación, no quieran derogar la ley. Entonces, ¿para qué vamos a votar referéndum y plebiscitos? Si ahora, después que perdieron con la ley de urgencia, están pensando a ver cómo van a derogar algunos artículos cuando lleguen al gobierno, si es que llegan. Entonces, ¿qué sentido tiene poner a votación a la gente? Sí, bueno, lo dijo Mujica unos días antes, ¿no? Diez días antes. Dice, no, vamos a medir a ver cómo estamos y gimnasia electoral natural, ¿no? Sí, 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 esa es la lógica. La lógica de ellos es la gimnasia electoral. Es totalmente electoralista, meramente electoralista. Y de acuerdo a lo que tú estás diciendo, razonando muy bien, ellos devaluaron ya los institutos jurídicos del referéndum, del plebiscito, porque los usan a su antojo, caprichosamente, de modo absurdo, como ha pasado con la ley de caducidad. Además, como tú decís, reconocen determinadas votaciones, reconocen al soberano en unas cosas y en otras no. El cuerpo electoral en unas cosas sirve y en otras no sirve. Además, hay un disparate jurídico muy grande respecto a la ley de caducidad. Siempre lo hablamos con un experto jurista amigo de quien habla. La ley de caducidad lo que plantea es simplemente una disposición procesal. Es la caducidad a la legítima, digamos, a la pretensión activa procesal. Es decir, el Estado de Derecho renuncia a una legitimidad procesal activa. Es decir, llevar a juicio a determinadas personas. Como sujeto de Derecho, como bien a tutelar, dice yo renuncio a esa pretensión procesal. Por eso es la caducidad de la pretensión procesal punitiva. Renunció. La renuncia lo establece el Código General del Proceso, lo establece claramente y es un principio del Derecho, General del Derecho. Es irrevocable, es una manera excepcional de concluir un juicio. Tiene como fuerza de cosas juzgadas, se terminó. Es irrevocable eso. No se puede resucitar eso. Entonces, siquiera es aplicable plantear una ley interpretativa que pudiera derogar la ley de caducidad. La ley de caducidad ya instaló una situación jurídica, instaló derechos adquiridos, instaló una situación que es irrevocable y además pasaron 22 años, si no me equivoco, 25 años con esa ley vigente. Por lo tanto, lo que han hecho es realmente tirar una bomba al Estado de Derecho, destrozar todo y como tú decís, después abrió la caja de Pandora, vino esa ley que buscó por todos los medios desactivar la ley de caducidad, una ley que fue votada, como tú decís, por mayorías en un parlamento democrático, por el Poder Legislativo, el total de senadores 22 votaron a favor de esa ley, total de diputados 59, en ese momento el Poder Legislativo estaba integrado por el Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica, después viene todo lo que narró Álvaro Alfonso, los intentos de tirarla abajo mediante el recurso de referéndum, la población, el ciudadano, votó abiertamente a favor de la ley de caducidad, si no me equivoco, creo que fue un 56% a favor, luego a los 20 años vuelven con el tema, no cansados con eso, con un plebiscito, vuelve el soberano, el cuerpo electoral a ratificar la ley y allá después se mandan con una ley interpretativa a raíz de ese episodio de la Corte Interamericana de Justicia. Yo no sé, Álvaro, si querés agregar algo más, pero realmente estamos en una situación muy compleja en el país, muy compleja. Te agrego un dato ahora respecto a lo que tú decís de esta reforma de la previsión de la seguridad social, las encuestadoras dan que el 70 y pico por ciento de los ciudadanos uruguayos están a favor de la reforma. Capaz que por ahí se quedan un poco callados ahora. Eso, hay una demostración de algo, ¿no? Si estuvieron pregonando durante 15 años en el gobierno y su ministro de Economía pregonaba que había que entrarle al tema y no le entraron, criticar, criticar seguro el proyecto presentado por el presidente podrá ser remalo. Bueno, tendrá un montón de cosas para modificar que cuando se presenta un proyecto después se puede modificar el 99% de lo que dice ese proyecto o menos. Claro, es así. Eso está en la regla de la... Seguro, claro. Y es una cosa para discutir. Claro. Ahora, ¿usted qué está en contra? ¿Qué presenta? Además, es muy claro esto, ¿no? El Frente Amplio ya está en contra y lo voy a decir por qué. Y nadie me puede decir que no es así. Porque esa comisión de 25 expertos que habla este señor Fernando Pereira es absurdo. ¿Qué hicieron los 25 expertos durante 15 años que no redactaron una cosa? Ahora resulta que son expertos. los jefes del Frente Amplio ya se pronunciaron en contra. El Partido Comunista a través públicamente se pronunció hace pocos días y el PICNT. Es decir, que los jefes ya dijeron acá se terminó el partido estamos en contra. Los jefes talibanes ya dijeron que están en contra y ya está. Claro. Y un verticalazo. Claro, por lo demás ya ves es purla galerí, ¿no? Claro, claro. Sin duda. Claramente el que manda ya ordenó que estamos en contra. Sí, sí. Entonces, ya no hay nada que hablar. Ya no hay más nada. Claro, ¿qué van a hacer los 25 expertos? ¿Van a traer a Disneylandia incluido con Walt Disney? No, ya está. Sí, sí, sí. Esto dijeron que no y punto. Pero estas lecturas muchas veces no se hacen. Sí, pero la gente se va dando cuenta, Álvaro, se va dando cuenta porque de actitud democrática no hay nada acá. No, no, la gente se puede dar cuenta. Yo me refiero a los que tienen que enfrentar estos discursos de ya y no decirlo. Ah, sí. ¿Por qué alguien no sale a decir bueno muchachos, ya sabemos que el Frente Amplio va a estar en contra? Porque los jefes, el Partido Comunista y el PCNT ya dijeron que terminó el partido antes de empezar. Bueno, vamos a decirlo. Ah, sí. Pero no sé. Sí, sí, bueno, eso es lo que yo siempre reclamo desde acá, ¿no? ¿Por qué no la fuerza de gobierno ahora, la coalición de gobierno que si se aprecia a ser una coalición republicana, incluso que eviten que le diga multicolor porque veo por ahí que siguen diciendo multicolor pero no se defiendan ni en eso, ¿no? Coalición multicolor es una falta de respeto. No, bueno, somos una coalición republicana por esto y por esto y por esto y ¿saben una cosa? Mire, les vamos a explicar lo siguiente, señores, a la ciudadanía uruguaya, a todos los orientales, estamos en una batalla cultural, esto es una guerra por el poder del Estado, ellos quieren llegar al Estado para instalar el socialismo que está implementado en el Foro de San Pablo. ¿Quedó claro? Bueno, entonces las actitudes van a ser estas. Pero no se dice nada de eso. Además, yo lo estoy diciendo groseramente, eso lo tienen que explicar y por qué y cuáles son las actitudes y esas actitudes son sintomáticas, sintomatizan esto, esto y esto. Todo eso se tendría que estar diciendo desde el poder político que nos gobierna, porque ellos sí le están haciendo la guerra sistemática, están haciendo la oposición por la oposición en sí, que es una oposición estratégica, para nada democrática, para nada, es estratégica, es desgastar, desgastar y además es el mensaje a la interna de su militancia, es el mensaje a la interna de sus votantes, de sus adoctrinados, de los que están en ese círculo religioso de esperanza por esa revolución que le siguen pregonando de modo cavernícola, pero bueno, evidentemente no hay voluntad política para eso, Álvaro, pero los hechos de algún modo lo van decantando, la gente igual se da cuenta, ¿viste? Es la gran Lenin, ¿no? Cuando alguien le dijo a Lenin, maestro, tenemos que contestarle a fulano por lo que está diciendo, dijo no, no hay que contestarle porque a nuestra contestación vendrá otra respuesta, lo que tenemos que decir es que es un traidor a la clase obrera, con eso alcanza, porque la gente no entiende argumentos, solo palabras, son las palabras, los 65 años, esa es la palabra, y lo dijo, el primero, el primero que, no, podemos inferir, podemos inferir que de donde vino la orden, el primero que lo dijo fue el representante, y digo SIC, S-I-Z, de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, el señor Ruiz, que el disparate es que ese señor esté en el Banco de Previsión Social, porque después de violar las normas electorales, haciendo campaña por el SIC, por la ley de urgencia, la Corte Electoral lo terminó salvando con votos del Partido Nacional y del Frente Amplio, en un hecho insólito, y permanece allí, bueno, este señor salió a decir que era un disparate los 65 años, en realidad, el más disparate es que él permanezca en el cargo en un organismo tan sensible como el Banco de Previsión Social, y que la Corte Electoral no haya actuado como debía actuar, eso es así, bueno, a partir de eso vinieron, y los 65 años, los 65 años, los 65 años, pero no, la gente piensa que, porque tampoco lo dicen, no, no es que tomo el año 68 y empiezo con 61, es en 5 años, no, no, la gente piensa que ya hoy decretaron y que mañana ya se cubriera los 65 años, y no sacan este gobierno. Exacto, sí, sí, hay que explicar, tiene que explicarse que eso va a ser gradual, es a futuro, para los que van a ingresar al mercado laboral, se va a aplicar a partir de tal año, los derechos adquiridos no se van a tocar, evidentemente, no se puede, pero bueno, se instalan esos mamarrachos, los proyectos, se pueden cambiar mil cosas de los proyectos, se pueden cambiar, claro, y otra cosa que está en la misma sintonía que esto, porque utilizan palabra, estamos hablando del tema de OCE, ¿no?, del proyecto Nectuno, de hacer Narzatí, una planta. Se nos bala el Zoom, Álvaro, te parece, cerrás con esto y lo seguimos la semana que viene. Sí, bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Alfonso, escritor, investigador uruguayo, hablando temas sustanciales, sustanciales para la democracia del país, nos vamos a una pausa y recibimos a Diego Flores, quédate ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!